Gonzalo Plata está en España en donde empezó a realizar su pretemporada a la espera de poder concretar su futuro. El actual jugador del Real Valladolid sigue de vacaciones, ahora ya se encuentra en tierras españolas y en estos días ha entrenado en el complejo de Marbella Football Center. El tricolor acabó su estadía en Ecuador y ahora estaría a la expectativa de saber si se mantiene en los Pucelas o si se iría a otro club que son las opciones existentes. Gonzalo Plata confirmó que han existido ofertas, pero todo iba a depender realmente del Real Valladolid. En los próximos días se irá definiendo su destino y hasta eso el ecuatoriano seguirá practicando por su cuenta. ¿Qué piensan ustedes? ¿En dónde más lo ven a este jugador? ¿En qué equipo creen que podría desenvolverse mejor? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Gracias!